Vamos a descartar la transcripción. Qué locura. Ahí se sigue mandando. Ok, entonces, bienvenidos a la penúltima clase de diseño por Compu2. Estamos en la semana 15, el día martes. Y vamos a, bueno, pasamos lista cuando suene la alarma y, como dije hace un ratito, entonces vamos a evacuar cualquier duda que tengan. O sea, no les estoy pidiendo en esta ocasión pantallazos, evidencia, porque la mayoría se ha portado bien y ha ofrecido un avance. Y ya para estas alturas ya conocemos bastante bien cómo va el proyecto. Entonces no es necesario tener evidencia, tener pantallazos de qué están haciendo, porque desde hace un mes están trabajando con ello. Algunos prácticamente lo tienen listo. Entonces les paso la, les paso que el protagonismo. Ok, y coméntenme si tienen algún nuevo avance, alguna duda, algún comentario. El tiempo es de ustedes. Aprovechemos el tiempito de clase. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere demostrar? Profe, yo había como hecho las correcciones que usted me había dicho. Adelante. Entonces no sé si... Y, profe, tenía una pregunta. En la parte de la presentación que hay que poner, ¿cómo los beneficios? ¿Es como poner los beneficios que ofrece la marca o como el beneficio de haber escogido como la marca o esto? Yo empecé estudiando public. Me mató el mercadeo y la estrategia y los planes. Pero recuerdo que muy brevemente uno puede elaborar un brief. O hay un resumen de la marca que se llama Brief, que puntualmente habla sobre el producto o servicio o la propaganda. Entonces, no tienen que hacer un brief, pero pueden inspirarse, redactar un poquitito de qué es la marca para yo conocer cuál es el perfil, sus beneficios. No vamos a hablar de contras, no vamos a hablar de competencias, no vamos a hablar de debilidades. Eso no viene al caso, aunque sé que saben hacer eso. Yo también soy diseñador publicitario, aunque no soy licenciado, pero como diseñador publicitario también sé que ustedes llevan mercadeo, llevan un poquito de estudio de productos y ya van por el tercer año. Entonces, esto no debe ser tan diferente. Cualquier cosa podemos ver algo ahorita. Por eso les pedí que usaran una marca con la cual se sintieran cómodos, del cual fueran adeptos, para que fácilmente pudieran hablar de ella. Ahora, tampoco es todo un estudio de mercadeo, pero sí hablemos un poquitito cuál brief de qué es esta marca. Aunque sea conocidísima, pero hablemos un poquito en una sola diapositiva. Un parrafito, que es, creo que alguien tiene por ahí Nike, o que, o el compañero Eduardo que está trabajando con un festival, o qué es, ok, qué extensiones tiene para el compañero Jason, que es una propaganda. ¿Cuál es la visión de la caja con respecto a la salud mental? Entonces, si eligieron eso, es porque dominan, porque les gusta, porque tienen información. Y si no, pues aún quedan dos días para buscar esa información, ¿verdad? Entonces, por ahí va un pequeño resumen de qué es la marca. Como si me dieran el brief del producto, que es el CV, el resumen de una marca, o lo que en agencia te dan, para que tengas el perfil y puedas elaborar la campaña. Más o menos va por ahí. ¿Me expliqué o profundizamos más? Sí, profe, muchas gracias. Claro, claro. Y, ¿tenías un avance? Eh, sí, ya le compartí. Adelante, compartamos pantalla. O me pasan un pantallazo, o algo por ahí. Ya se ve. Ah, bueno, sí, cierto. Se me olvida hasta que veo. Hasta, ah, ok, yo no sé cuál será el perfil de Florea, si es ficticio, si es real. Ah, no, es real. ¿Es real? Sí. Ok, entonces, y tenemos contacto con la gente que tiene esta floristería. O sea, yo me metí como en la página web de ellos, y ahí tienen como un poquito de quiénes son. No, creo que no vi misión y valores, pero yo se lo puedo poner. Ojo la palabra que usé, ¿verdad? Un resumen. Pero, si pueden, dentro del resumen, poner misión, visión, valores, etcétera, genial. Si no, resuman la información y expliquen, bueno, esta es una marca enfocada a tal, con tales beneficios, tantos años de experiencia. Todo lo que vendría en un resumen o un brief, lo pueden colocar ahí, ¿ok? Y en una diapositiva. Prácticamente, entre todos los puntos que les puse en Blackboard, aquí no es, en Canvas, ya estamos volviendo con D1 Atomic. Este, en cada uno de los puntos que especifiqué en Canvas, es prácticamente una diapositiva por cada punto. Si quieren hacer más de una diapositiva, genial. Pero mínimo una diapositiva por cada punto, creo que eran nueve en total. Bueno, adelante, entonces, vamos con vos. Ajá. Sí. Habíamos hablado sobre el contraste de las letras, ¿verdad? Sí, y que le cambiara la tipografía de abajo. Mejoró, mejoró. Y también, digamos, lo de dividir como el texto de abajito en cuatro líneas. Ajá. Y cambié la tipografía de las dos. Ajá. O sea, de dejar que la belleza florezca y la dirección y todo eso. Y también lo hice más chiquitito. Y... Estamos. No sé si... Está bien. Ah, bueno, pero... Y... También me gustó mucho como la tipografía. Entonces, también se la cambié a esta porque me gustó más que la que tenía antes. ¿No importa? No, no hay problema. Está súper bien. Y ya tenés dos tipografías que puedes mostrar en la presentación. ¿Verdad? Ya cumpliste también con ese objetivo, explorar dos estilos tipográficos o diseños para tu afiche. Se ve mucho mejor, claro que sí. Se ve mucho mejor. Puedo tomar... Ay, ya se fue. Ay. Le vuelvo a compartir. No importa. No, es que vos me podrías mandar un pantallazo de este afiche. Deja que la belleza florezca. Te lo mando por Teams. Informalmente. Para usarlo como un ejemplo de cómo montar el mock-up. Entonces, si me mandas un JPG a modo de previo por Teams o WhatsApp, como quieras. Porque está muy bonito. Vale la pena usarlo como ejemplo. Muchas gracias. Con tu permiso. Bueno, estamos con esta compañera. María Fernanda tenía algo que comentar. Hola. Buenas. ¿Se escucha cortado? Aló, aló. ¿Se escucha cortado? Híjole. Disculpe, ¿ya pasó lista? No, no he pasado lista ahorita. Ok. Yo tengo una consulta con la presentación. Hay una parte donde dice, este proceso creativo después del personaje de él. Y del fondo. Pero hay que poner como los dos videitos de cada uno. Vieras que lo pensé. Y dije, yo no. Es demasiado. No, no. Tranquila, Bea. En los ejemplos. Porque yo sí. Disculpe. Es que yo sí hice el video. O sea, para cada uno. Pero también hice el video final de los dos afiches. Como el proceso de los dos afiches. Entonces, no sé si poner todo porque se va a llevar un montón de tiempo. Ok. Yo nada más les pedí porque lo pensé. De hecho, lo escribí. Después me quedé revisando como por tercera vez. Dije, yo no. Too much con demasiado. Mejor solo el videito del montaje final. Pero sí pueden poner en una diapositiva para todos. Pueden poner en una diapositiva el pantallazo de las capas que involucraron el diseño del personaje o del escenario. Y aparte, verdad, y están los ejemplos que les pasé, que en una diapositiva, verdad, compartan la paleta de colores, las brochas que usaron, verdad, y pueden poner los bocetos. Entonces, eso es parte del proceso creativo. Entonces, podrías apoyar la muestra de brochas, de colores, de bocetos, de referencias, con un pantallazo de todas las capas y el documento en Photoshop. Y para lo único que les estoy pidiendo, el videíto GIF, es para el montaje final. Eso sí, hacer el videíto GIF de los dos afiches. Nada más. Sí. Y otra consulta. ¿Es obligatorio que el afiche lleve la tipografía que uno tiene que crear? Mínimos, pero una manipulación tipográfica, verdad. O sea. O sea, tiene que llevarla. Sí. O sea. Ok. Que pongamos una tipografía, o sea, ideal que exploremos mínimo dos tipografías, aunque solo escojamos una. Y que esa tipografía, ojalá tenga algún efectito, aunque sea una sombrita, aunque sea una linecita, ¿verdad? Ok. Para eso tenemos el día de hoy, para probar. Desde la semana pasada y el día de hoy. Así que si querés explorar alguito, podemos aprovechar el tiempo y compartir dentro de un rato y yo te doy alguna recomendación. O nos esperemos todo para hoy dentro de dos días, ¿verdad? Ahora sí ya puedo enviar. Ok. Muchas gracias, profe. Aún así, mañana tienen suerte y si quieren tomar, tienen tomar la invitación. Porque el jueves sí, yo voy a estar full toda la mañana con proyectos que tengo que entregar y mandados que tengo que hacer, ¿verdad? Pero mañana tengo tiempo. Mañana estoy libre. Ay, no tengo que dar una clase, por eso es libre. Eso es personal, por eso hasta la tarde. Digamos que tengo el día para poderme reunir emergentemente o dar alguna retroalimentación por mensaje. Mañana tengo tiempo. Ya el jueves sí, estoy callado. Y más bien el jueves yo esperaría que ya estuvieran subiendo todo. Ok. Ya me enviaron. Ok, ya envié a los que gustan acompañarme. Esto no lo enseñé el año pasado. No sé qué pasó el año pasado. Ay, es que más bien han tenido un poquitillo de suerte ustedes. Es porque, o sea, el año pasado este proyecto fue muy demandante. Ahí tienen las presentaciones, ¿verdad? Todo lo que había que hacer. Yo les bajé un poquitico. En parte porque el año pasado sé que estaban súper tallados con los otros cursos. Entonces, bueno, por eso Mónica decidió bajarle mi gesto para, como bajar el volumen. Eso es con tele antiguo, ¿verdad? Y dejarles un poquito más relajado este proyecto porque sé que los están tallando con otros proyectos de otros cursos. Entonces, hay chance de hacer cualquier cambio, ¿verdad? Y de evacuar dudas. Ok. Y de ver este tema de los mockups, que no nos dio chance. Y les conseguí mockups. Y pueden buscar más también. Vamos a ver aquí qué tengo. Sí, vamos a ver si ya se enviaron. Que aquí tengo. Ah, a ver qué bonito se ve este con la puerta abierta, sí. Veremos. Y. Valdillo. Y aquí ya está subidito. Está en Teams. Entre los archivos de Teams está un zip que se llama Mocap. Se los pasé también por aquí, por el chat. Y se los pasé por, sí, aquí están. Ya están. Por lo menos dos se pudieron pasar por WhatsApp también. Ok. Y la compañera también le compartió el afiche de ella. Muy bonito, muy bonito. Vamos a descargar. Ya se descargó. Es que Tim siempre anda con un retraso. Para ver. Allá, allá, allá. Ahí está. Dice que se descargó. Aquí está ya. Listo. Ok. Alguien más que tenga algo que compartir. Algo que actualizar. Alguna duda con la presentación. Duda con las letras, con el fondo, con el personaje, con alguna técnica. Algo más que quieran compartir. Estamos listos. ¿Están por ahí? Me falta Sofía. Sofía. Sí, me falta Sofía. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, doce. ¡Qué locura! Ah, ya sé que voy a compartir. Bueno. ¿Estamos listos entonces? No hay más dudas. Gracias. No, profe, todo bien. Todo bien. Ese no sé quién es. Suena Jason o suena Fabián. No es Fabián, profe. No es Fabián. Un gusto. Entonces, todo está claro con respecto a las instrucciones del proyecto y de la presentación. Sí, profe. Ok. E inclusive tienen chance mañana de preguntarme ya por vía privada. Bueno, entonces, vea, vamos a hacer, de ver, aún hay mucho que se puede ver, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cositas y nos vamos, nos vamos, como en, no sé, tal vez una hora, algo así. O un ratillo. Vean. Vamos a mandarlos por aquí. Y vamos a mandarme para arriba. Confirmo que estoy grabando. Listo. Y vamos a... Déjenme abrir por acá. Para compartirles ese video. Que es lo único que queda pendiente. Ya, ya. Con ese video tienen el mejor guía de que hay que hacer el próximo jueves. Ok. Vean. Desde ya. Planes emergentes. Planes emergentes. Ok. Porque todo puede pasar. Yo me puedo morir. Me puede pasar algo. Puede irse la luz. Puede escorchegárseme la compu. Puede impactar el internet. ¿Verdad? Entonces, en caso de que no tengamos la sesión completa. Lo que pueden hacer es que emergentemente graban un videíto exponiendo y me lo mandan. Esto, por si acaso, no nos pudiéramos reunir o no pudiéramos completar. Yo es libre. Ojalá. Nunca me ha pasado que en una presentación final algo colapse, pero si pasara. Entonces, que sepan que pueden durante toda la tarde y ese día y la mañana del viernes. Por Teams, exponiendo y me mandan el video. Ok. Esperemos no pase nada malo. Pero eso es un medio emergente por si acaso nos quedáramos sin conexión. Yo siempre trato de estar conectado por todo lado. Por el celular. Ya me han visto. Pero esperemos que no hayan inconvenientes. Y también, no solo por mí, si ustedes les pasaran, que ya empezaron las lluvias y ya empezaron todos los cambios climáticos en Costa Rica, ¿verdad? Cuando viene la temporada de lluvia, empiezan a colapsar muchas cosas. Entonces, si ustedes se quedaran sin el tener cuando les toque, pues tranquilos, me avisan. Y cuando vuelva la luz, aún después de clase, se graban, ¿verdad? Exponiendo y me mandan el video o el enlace del video. Y con eso ya cumplimos con la presentación. Dios quiera que todo salga bien. ¿Está claro? Y una vez para mencionar. ¿Está clarito? ¿Se vale responder? Sí, profesor, estoy claro. Sí. No sé si en algún otro profesor les ha comentado, pero hay que andar. Hay que andar avispado. Tengo por acá. Ah, también por tiempo. Vamos a compartir. Incluso. No sé por qué. También como plan B, mándenme todo ojalá a las 12 o antes, ¿verdad? Al canvas para yo descargarlo. Y a la una estar yo con todos los archivos para también, como un plan emergente, yo compartir pantalla mientras ustedes exponen. ¿Verdad? Es otro plan que tenemos, que ese ya lo conoce. Vamos a irnos a irnos a... Vamos a irnos a... Y vamos a irnos a... Tanto el fondo Como las líneas Me voy con muchos recuerdos Fue una aventura Este año y medio acá Vamos a ver Aquí estamos El último día Aquí está La exposición del año pasado Pueden verla Pueden verla Para que tengan una idea De cómo fue la dinámica Hace un año La paso por aquí Esperando que se comparte el video Se inserte el video Lo tienen por Teams Y acá lo mando por WhatsApp Y lo pueden consultar en el canal En la última clase del año pasado Entonces ahí pueden Tener una idea De cómo exponer ese día Aunque ya Lo han hecho bien durante el cuantre Y ustedes para esas alturas Y más en modalidad virtual Ya son jugados Bueno Vamos a ver Entonces Vamos a Abrir Aquí tengo muy amablemente Dos Afechitos Y antes de seguir Me ven y me escuchan Y ven la pantalla Sí, profe Sí, ya Es por última vez Ya Esta semana Es muy rara Porque no me siento No me siento Como en final de cuatro Ustedes son los únicos De los grupos que tengo Que se iban a exponer Como a mí me gusta El último día ¿Verdad? Y aunque yo podría decirles Vámonos ya Pero no No quiero No me siento Este Como No aprovechando El tiempo de clase Aún así Les recomiendo Aunque no quieran hacer Esta dinámica Pueden ir adelantando Trabajo en su compu Y si de camino En estos ¿Qué? 45 minutos Sale algo Me lo pregunte Porque ese es el tiempo Que ustedes pagaron Para Tener mi Mi atención ¿Ok? Entonces Es curioso Y por dicha Por lo menos un grupo Los demás Por diferentes razones Aún ahora Estamos Terminando el proyecto Y así Si tengo más libertad Y al fin de semana Entregan todo ¿Verdad? Por la complejidad Los proyectos 3D Pero Entonces No me siento Como si fuera Final de 4 Que solo me quedo aquí viendo ¿Verdad? Al final Sino que estamos Aún trabajando Y yo también estoy Con mis propios proyectos Entonces Como semana 15 Igual que todas las demás Bueno Tengo dos afiches Y vamos a abrir Uno Los mocap Este Vamos a abrir Este de acá Doble clic Ok La gracia De la plantilla Es que ya viene lista Para la inserción Entonces Yo puedo Abrir El grupito ¿Verdad? Tire el grupito Acá Y acá está el objeto inteligente ¿Se acuerdan que el objeto inteligente Cuando le daba doble clic Me abría Un nuevo archivo Donde ahí El cambio que hiciera Se reflejaba En El archivo original Entonces Si yo le hago Doble clic Me abre Ok El La ubicación Y aquí puedo cargar El El Este Afiche Esto es opcional ¿Verdad? No tienen Porque no están las instrucciones No tienen que hacer el mocap Pero Le da un toque realista A Los diseños que hagamos Verlo Como se vería Ok Entonces Abrimos Por eso pedí Amablemente El afiche de la compañera Vamos a devolvernos Aquí Cuando estaba practicando Clase 15 Vamos a abrir Este El Del Del Seguridad Y lo arrastro Como hemos aprendido Ok Le damos Control T Ahí lo adaptamos Creo que aquí Es que es A4 Eso es lo otro Ahorita Vamos a darle doble clic Ahí está Cualquier cosa Si hacen esto Salven un JPG Con buena resolución Control T Eso es muy bonito Muy bonito Centramos Salvamos Muy importante Archivo Guarda Y Acá lo tiene Se ve muy bonito Muy bonito Y en este Específicamente Yo estaba jugando Con cambiar el color Lo logré O sea No viene editable Pero si gustan Pueden con el pincel De selección rápida Seleccionar el fondo Aquí con selección negativo No Aunque me voy a volar la sombra Aunque también podría recrear Ah Mira Si es cierto Vamos a insertar acá Estoy pensando con la herramienta Sobre exponer Puedo crear la sombra Bueno Ahí ven Selecciono Y ahí puedo Con Bueno Puedo con el bote de pintura Elegir otro tono Ven Ah caramba Tengo esto acá Vamos a pintar Con el pincel Listo O podría Hacer una Degradación Entonces Puedo tomar Aquí El degradé Y vean Que estaba probando Con estos tonos Y hacer una degradación Radial A mí me gusta Estoy con tonos azules Ya saben que me gusta Ven Pueden Hacer el previo Control D Y lo tenemos listo Inclusive Si eso no les gusta Pueden taparlo Si ya no me gusta Podemos taparlo Bueno Así quedaría Si le quieren cambiar el fondo Voy a devolverme Acá Posteriormente Lo que queda es Salvar Archivo Guardar una copia Vamos a ponerle Mocap Blink Ahí viene la lluvia Dios quiera Que todo Y es que lo hablo Por mí Yo si vivo En una zona montañosa Y vieron La semana pasada Que se me fue la luz Terminé con el teléfono Que a mí Me encanta La lluvia Que truene Que llueve Que tiembre suavecito A mí No me molesta Pero si estoy trabajando Ahí sí Me molesta Entonces Por si acaso Algo pasara Sepan que Aunque me puedo conectar Por el teléfono En verdad Si colapsa este asunto Entonces Mándan un videito Con la exposición Mocap ¿Cómo se llama? Blink Blink El madre Con el Con la memoria A corto plazo Es con K Y voy a poner con C Blink Como Jpg Mocap Blink Jpg Igual En Clase 15 Ahí con buena resolución Y lo insertan En la presentación Ahora Tenemos Otra plantilla Vamos a Me salgo Sin salvar Creo que ya salvé Entonces voy a hacerlo Podemos a dejarlo Como antes Le doy doble clic Le quito Salgo Ahora sí Cierro Y de nuevo Tengo el archivo Original Cierro Y sí Y Probemos Me gustó Vamos a mover este Por acá Y me gustó Este Este está bueno También Ahí tienen uno más Que pueden Curiosear Inclusive este Lo puedo Vi que lo pudo hacer Los dos anuncios Si gustan Entonces Aquí en Magazine No Espérate Para ver El background Page design Aquí está Está Como en una doble capa Magazine Page design Y ahí pueden Elogir La 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 Hoja Y hagamos Ambos Doble clic Ok Lo mismo Abrimos Creo que están En clase 15 Abramos ambas De una vez Ok Ok Y Bueno Un perro llenadita A la par Bueno es lo que Tengo ahorita Con el permiso De las compañeras Entonces Acapa Acapa Y Control T Y ajusta Una pregunta ¿Ya han hecho Mocaps antes? ¿Se los han pedido? Yo creo que sí Porque el año pasado Varios lo incluyeron Pueden verlos En el video Se vale contestar Aló Profesor ¿Es un requisito Hacer un mocaps? No No es un requisito Pero Lo pueden hacer Le da un realismo Es la milla extra Si conocen La expresión Es la milla extra Ahí está Vean que boñero Y Vamos a hacer Heladita A ver Aquí deberían Control T Voy a Desproporcionar No No tienen Que hacer Pero Los profesores Y Al final Los contratadores Los contratistas Notan En Los estudiantes O Perfiles De futuros Profesionales Ese doble esfuerzo Y eso Hace que Sobresalgan Del montón Lo comento Por ahí Y con este Cierro Venga Ahora si Ya Se ve mejor Cito Y Cierro Este Vamos a poner El otro Aquí Doble clic Ok Pueden Pueden Usar Este Y ponen Un diseño De un artículo Y en el otro lado El diseño Del anuncio Como para Conceptualizar La revista Me gusta este Porque tiene El fondo Blanco Entonces Muy neutro Si sienten Que no calza Mucho Es porque Los gringos Usan mucho La página A4 Que es un poco Más alta Que el tamaño Carta Y estas son Plantillas Que me encontré Gringas Entonces Pueden Des No calza Mucho Que lindo Se ve Que bonito Compañera Lo salvamos Y Bueno Ahí está Ahí lo tienen Esto no me dio chance El año pasado Porque corrimos Mucho Con los tres escenarios Y personajes Con las dos vistas Y la presentación Y esto Y el otro Y todas las Congojas De la animación En el otro curso Presenio Si dio chance Ok Ven que chivas Bueno Vamos a cerrarlo Guardar Una copia Como un Como un JPG Y le ponemos Y le ponemos Anuncios Y le ponemos anuncios Cuartas. Qué bonito. Uno, dos, tres. Cuatro. Listo. Y los comparto. Mando por aquí. Y vamos a compartir, ¿por qué? ¿Ves? Estamos en Donuts. Estoy enviando. Para que quede registrado. Y lo mando por aquí. Biffeler era ella. Hany Biffeler era. No se acuerda. Hany Biffeler. Nunca los conocí. Lástima. Ok. Y acá. Ah, está pesado. Vamos a ver. Listo. Por ese momento. ¿Quieren que lo repase o queda claro? Y no es obligatorio, pero sería muy bonito. ¿Estamos listos con eso? Sí, profesor. Muy amables y contestan. Déjenme tomar un trajito más del té. Me lo hice como a las once. Ya está frío, no importa. Y hoy es un día largo. Tengo otra clase de Photoshop más tarde y tengo que recibir una clase a las seis. Listo. Bueno. Entonces. Esperemos aquí. Es raro. ¿Por qué dura tan? Ya. Ándese. Ahí está. Ok. Listo. Ok. Ok. Listo. Vamos ahora. A hacer lo siguiente. Voy a devolver mi Photoshop, voy a, espérense, para resetear esto, voy a eliminar este, salvo, y empieza la lluvia, ¿la lluvia o un carro? Voy a resetear este, simplemente lo abren y pueden borrar, después de que hayan salvado, pueden borrar lo que cargaron, lo salvan, y listo, queda como si nada. Bueno, vamos un poquitito con Camera Rock, tal vez el último tema que vemos. Ok, y yo les había pasado, pueden practicar ahorita o en el futuro, tal vez ya lo vieron con Alejandra, no sé. Ok, el RAW son fotos en negativo, ¿verdad? Cuando estamos tomando fotos de forma más profesional con una cámara digital, podemos configurarla como un archivo RAW, el cual es un archivo no compreso, y que permite almacenar mucha información de lo que capturamos, para posteriormente, como si fuera un negativo, revelarlo. Ok, pregunta, ¿habían hablado del formato RAW? ¿Habían revelado con Camera RAW en Photoshop? ¿Qué vale contestar? ¿Mensajito al micrófono? ¿Están por ahí? ¿No están? ¿No están? ¿Mos o menos? ¿Se fueron? ¿Entonces el RAW? ¿Pero? ¿Sí? Ah, no, sí, que le iba a decir que por mi parte creo que no, no he trabajado nada en RAW. Nada en RAW, bueno, nada más comentarles, es un formato fotográfico, produce archivos con una alta resolución, y son el archivo fotográfico ideal cuando se piensa en crear gigantografías, ¿verdad? Si ya yo sé que mi propuesta publicitaria va a incluir banners, gigantografías, ok, un gran afiche, entonces de fijo yo necesito negociar con el fotógrafo, o yo mismo si voy a tomar las fotos, ya sé que tengo que, idealmente, tomar fotos en RAW para que éstas aguanten un alto grado de manipulación, y no solo haciendo el gesto de agrandar la foto, sino también haciendo el gesto de manipulación digital. Yo les compartí en Teams unos archivos, ok, y voy a usar dos que yo tomé hace mucho tiempo, en Manuel Antonio, y voy a manipularlos con Camera RAW. Vamos a salirme de Photoshop, vamos a hacer esto por unos 20 minutos máximo, y nos vamos después. Esperemos nada más que suene la alarma para tomar la asistencia. Bien, y suelto por aquí, Sunset Beach, no voy a salvar nada. Y entonces, si yo me voy a archivo, abrir, y busco los archivos en RAW que la terminación depende de la marca de la cámara, el que voy a usar el RAW, tiene una extensión ORF, porque fue tomada con una cámara Olympus, y las otras tienen .NET, porque fueron tomadas con una cámara Nikon, con mi cámara Nikon. Y vamos a abrir este, Sunset Beach ORF. Y automáticamente, como él detecta que es un archivo RAW, entonces lo abre no en Photoshop, sino en el editor de Camera RAW, que ahorita es una extensión de Photoshop. Y aquí me lo está sapeando, porque ya lo había trabajado. Vamos a dejarlo como era antes por aquí. Bueno, voy a maximizar. Lo bonito del RAW, y aplicado a fotos, y más si son fotos, ¿verdad?, negativas, por decirlo así, negativo digital, es que hay mucho potencial en la fotografía por retocar sin tener miedo a que se vaya a pixelar o generar un ruido. Y tengo, si recuerdan, lo que vimos hace casi tres meses, todos esos valores de ajustes o de capa de ajuste, sobre exposición, temperatura, saturación, etcétera, etcétera, todos los tengo en la misma, todos de un solo título los tengo en la misma bandera. Entonces, yo puedo, ahorita yo estaba traveseando, espera, si se ve. Sí, 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 acepto. Aquí. Estaba traveseando antes de empezar la clase, y sí ha cambiado, en la nueva versión de Photoshop, o este de año, cambió un poquitico, las herramientas ya no están arriba, sino que aparecen abajo, y vienen con algunos otros grafiquitos. Pero yo puedo variar la temperatura. Recuerden que el archivo original era todo frío, ¿verdad? Aquí lo tengo. Ese es el archivo original. ¿Ok? Pero yo puedo aumentar la temperatura y el matiz. A mí me encantan los atardeceres. Se me va el fotógrafo irromántico fantasioso. Entonces, puedo cambiarle a... Puedo cambiarlo y darle una diferente entonación. Puedo aumentar la exposición, si quiero. El contraste. Pueden jugar con esto un poquitito. Jugar con las luces. Con las sombras. No hay regla escrita. Ok. Cada quien tiene su luz. Mira este de acá. Claridad. La nebulina. Un poquito más de intensidad. Hay algunos valores que sí. Hoy voy a ver nada más lo más básico. O sea, todo eso estaba inserto en la fotografía. Y me permite... O sea, estaba ahí ese potencial. Y este editor me permite explotarlo. Es inevitable que con esta foto tenga muchos recuerdos. De aquellos viejos tiempos. Que hay cada quien con su gusto. Y ojo la diferencia. Aunque aquí ya estaba un poquito editada, pero vean cómo cambia. Y simplemente manipulé algunos valores. Y el cambio es maravilloso, ¿verdad? Es como si fuera otra cosa. Pueden jugar con ello. Me parece una herramienta muy valiosa y súper importante que pueden aplicar. Más si les gusta la fotografía. Bueno, lo importante después es decirle abrir. Porque aún no estoy en Photoshop y no puedo sacar. Digamos, aquí estoy en el cuarto oscuro. ¿Verdad? O si alguna vez, ¿quién sabe? Si alguna vez ustedes fueron a revelar fotos a Kodak. Si saben qué es Kodak, ¿verdad? No sé si escucharon alguna vez de Kodak. A la chiquitita iba ahí a revelar fotos. Cuando era chiquitita iba a revelar fotos ahí siempre. No me lo están preguntando, pero... Este es mi paquetito de cuando enseño fotos digitales. Y aquí yo tengo... Aún... Yo llevo fotografía análoga en diseño publicitario en la UAM. Yo estudié en la UAM porque era muy pobre. No pude estudiar en méritos. Y vean, 20 años después tuve la experiencia por año y medio de dar clases. Y aprender mucho de todos. Y... Y bueno, para ver, bueno, es un... Es de Kodak. ¿Verdad? Y es mío. Es de mis proyectos. Ahí está mi firmilla. Y están los temas que veía. Es fácil. Sí. Bueno, en fin. 500 colones. El adelanto de 500 colones. Estoy buscando la fecha. Bueno, yo sé que es el 2003. No. No sé, 2002. Hace 20 años. Bueno. Ok. Entonces. Digamos que en este momento la foto está en la maquinita revelándose. O en el cuarto oscuro. Aún no la he empacado acá. ¿Verdad? Entonces. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago de la siguiente forma. Ok. Sería. Le doy. Abrir. Espera un momentito. Aquí hay opciones. Abrir como una copia. Como un objeto. Abrir. Vamos a darle a abrir. Nada más. Y ahí saco la copia. Ok. Eso es lo revelado. Ok. Y ahora sí. Puedo salvar la copia. Archivo. Guardar una copia. Y le digo un Photoshop. Como Photoshop o como JPG de una vez. Son seis. Beach one. Copia JPG. En fotos. Los de clases cinco. Uno. Dos. Tres. Listo. Ahí estamos. Ah, bueno. Ahí pueden ver la diferencia. Vamos a abrir el bridge. Un momentito. Dame un momentito. Tengo los renders. Occupy room. Ok. 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 Que locura. Ok. Vamos a. Ok. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Que me falle. Este curso. Y vamos a esta clase. Y aquí, esto es lo que quiero que vean. A ver, me aparece. Aquí me lo pone actualizado. Ok, de todas formas. Trabajemos, o voy a trabajar. Esta otra, también desde el otro lado, de la playa. Aquí sí se ve la miniatura. El antes y el después, aquí lo vemos. Después, antes, después. Otra cosa totalmente. Vamos a abrir. Photoshop. Cierro. No, no voy a salvar ningún cambio. Y voy a abrir. El otro. Y vemos un plus que tiene. Ahí está. Igual. Vamos a ver. Puedo empezar con la temperatura. Con el matiz. Igual, quiero un atardecer. Más exposición. Más contraste. A ver menos. Toma el de luz. Las sombras crean el... Ojo acá. Estaba así. Vean todo lo que puedo revelar. Y no se distorsiona. Una maravilla. Obviamente, son archivos muy pesados. Por la cantidad de información, ¿verdad? Me gusta esto de la textura. Ven las huellas. La claridad. Ahí vamos jugando. A ver, es un momentito. Borrar neblina. Depende. Hay algunas que sí generan más ruido. Hay que tener cuidado. Más intensidad. Atoración. Comparado al atardecer que no teníamos. Los de abajo no los voy a ver ahorita. No los voy a ver. Sería complicado. Déjenos los dos más básicos. Vamos a ver. Qué belleza. Pero yo puedo aislar. Es lo que quiero. Vamos a bajar un poquito. Iluminaciones. Las vamos jugando. De hecho, cuando yo recomiendo retocar, digo, retoquemos, descansemos, volvamos a retocar. porque a veces con ojitos frescos puedo detectar cositas que no vi anteriormente. De hecho, es algo que yo recomiendo dejar por aquí. A mí me gustan los tonos cálidos. Ok. Voy a utilizar una herramienta de máscara que aquí hay. Está en el panel. De la derecha. Es un, dos, el cuatro. Ahí dice máscara. Clic. Que eso fue lo que cambiaron. Ok. Y voy a aplicar una sección para que solo ahí haya un efecto. Uno muy poderoso y ágil es el degradado. Entonces, yo voy a abrir una cortina o un espacio para que solo ahí se aplique un efecto. quiero el cielo desde arriba y como bajar una persiana hasta acá, hasta la línea del horizonte. Entonces, ya tengo esa zona aislada y puedo entonces, esta herramienta me gustó, puedo variar el tono. O por lo menos esta forma de visualizarla. Y propiamente, vamos a hablar de la temperatura. Cambiar el matiz sin exagerar mucho. la saturación. Y ya saben. yo si vi atardeceres ahí con este calibre. Yo visitaba mucho esta zona. textura. Textura. La neblina no la toco mucho porque esa se genera más ruido. Y la textura no le subo mucho. Siempre es bueno un poquito de textura pero con cuidado. Cuidado pescado. listo. Voy a ver antes y después. Y si lo comparo. ¿Quién diría? O sea, no creería que realmente ¿cómo es? No se creería que realmente no fue ese día. Fue otro día. ¿Verdad? Entonces, explórenlo. Hay mucho potencial. Obviamente, estamos sujetos a una cámara y la posibilidad de que tenga este archivo y tener el momento o la oportunidad de fotografiar entornos. También se puede como retratos. Claro que sí. por eso es que yo no tengo éxito en la fotografía por el momento porque a mí no me gusta mucho el retrato. ¿Verdad? Por eso toda esta parte de maquillaje que hicimos para mí fue un retomar cosas que había hecho y gracias a Mónica le estoy muy agradecido con todo el programa. No es mi método pero sí le agradezco mucho la influencia. Me hizo practicar y profundizar más principalmente la parte de maquillaje porque a mí no me gusta tanto la foto del retrato. Grave error porque si me gustara tendría más contratos y tendría más trabajo y más platica. Me encanta el paisaje. Y ojalá espacios vacíos como esta foto. Entonces pero obviamente no te pagan mucho por paisajes. Bueno, estamos listos. También hay que medirse que no sea too much con demasiado. y salvemos. Así, básico. Si quieren profundizar más hay muchos tutoriales pero vean que con dos efectitos cambió la foto. Le damos a abrir. Se abre en Photoshop. Por favor. Y le decimos guardar la copia. como un JB. Guardar. Se me va. Ok. Listo. Y cierro. sin salvar. O pueden salvar. Yo no lo voy a salvar. Estas son fotos que yo ocupo para enseñar. Entonces me interesa que se conserven originales. Aunque las tengo respaldadas por otro lado. Y ahí están. Ahí están. a compartirlas por aquí. Son más sobre un millón de años. ok. Dejemos que se comparta ahí. Bueno, cerremos esto. Ahora vamos Photoshop. Ok. Y yo quería enseñarles también otra cosita por aquí. vamos a hacer un archivo nuevo. Impresión. Tamaño carta. Centímetros. Impresión. Impresión. Carta. Centímetros. Horizontal. Crear. Listo. Esa es una capa nueva. No sé si sabían que en Photoshop hay una galería de árboles que pueden usar. Ok. Tal vez ya no les sirva, pero sepan que existe. Y si yo me voy, pese a por qué, yo creo que no necesito crear nada más. Solo me voy a eh para tener a filtro. No. Un momentito. Filtro era interpretar árbol. Aquí está, sí. Este menú interpretar es el que fuerza la compu. Entonces, en una capa nueva me voy al filtro interpretar o render en inglés y le doy a árbol. Este sí va a funcionar, ¿verdad? Si no lo prueben, ok, listo. Y si por X razón ocuparan follaje, ok, aquí tengo una galería de árboles que yo puedo insertar y hacer parte de mi fondo. Vamos a venir aquí y envío esto. Listo. Ok. Volvamos. Disco, espacio en disco insuficiente. Ah, eso es, eso es, bueno, no sé si era para mí o para acá. Al rato sí, también me empieza a dar problemillas. Entonces, acá tengo, vamos a ver, una galería de árboles. Ok, vamos a ver, porque ya me apareció una alerta y al rato me hace lo mismo que en el 3D. Pero que sepan que existe. Y arce joven. Y tengo valores por cada uno de las opciones para, bueno, ahí dice dirección de la luz. Ok, la cantidad de hojas. El tamaño de las hojas. Es un poquito, me recuerda el 3D. Vamos a dejarlo bajito. Altura de las ramas, grosor de las ramas, etc. Vamos a dejarlo básico. Ay, qué bonito ahí. listo. Ahí puedo ir generando el follaje que yo quiero. Le damos a aceptar. Por favor, por favor, por favor. este sí. Control T y puedo manipular mi arbolito. Entonces, si por aquí razón ocupar árbol o follaje, el mismo Photoshop me genera elementos de alta calidad. Y hablo de follaje porque yo podría esconder este por aquí y puede ser un arbusto. claro que lo puedo duplicar, Control J y lo puedo mandar por aquí. Y puedo hacer mi propio bosque. Ok, para que sepan esa opción. voy a interrumpir un momentito y pregunto a alguien con alguna duda de alguna cosa. Recomendé que pudieran hacer una práctica o un adelanto del proyecto y si surgía alguna duda me preguntaran cómo vamos con eso. ¿Estamos bien? ¿Están por ahí? ¿Ya toca? Listo, vamos a pasar lista por última vez. No, no, por penúltima vez. Ok. Vamos a ver. Vamos a... Me contestan, porfis. ¿Y eso qué es? Vamos a ver. Ya casi terminamos. Tenemos a Mónica Aguilera. Mónica, ¿estás por ahí? Hola, hola. 14. Ve a usted. Estoy atrasado. No me di cuenta la semana pasada. Ok. De Siria Jun. ¿Se encuentra? Hola, hola. Hola, buenas. De Siria. Sofía Batalla. No, Daniela Amador. No, nadie era. Presente, profe. Eso. Me parece mal día. Mira, estaba desactualizado. Sofía Batalla. Creo que Sofía... Hola, profe. Presente. Sí, ok. Dice Camila Castro. Hola, profe. Buenas. ¿Todo bien? Cristal Corrales. ¿Está por aquí? Cristal. Yo siempre veo acá la asistencia. Adrián, ¿cómo está? Aseguro. Me vas a poner a Cristal presente la semana pasada. Me vas a poner a la docente hoy. Adriana Domínguez, ¿se encuentra? Hola, hola. Adriana. Profe, presente. Buenas. Eduardo González, ¿está por ahí? Hola, profe. Por ahí. Bueno, todo bien. Jason Montero. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, ya te escuché. Ya te puse. Jason, ¿estás por aquí? Ah, ok, gracias. Jason. Sí, aquí estoy, profe. Bueno, ya estoy compartiendo, pero creo que no hay nada sensible aquí. Este, Maripaz, ¿estás por aquí? Hola, profe, presente. Eso, Fabián. Fabián, ¿estás por acá? Fabián, no está lástima. Cualquier cosa, me mandan una notita y con todo gusto lo cancelo. María Fernanda, ¿estás por aquí? Presente. Sí. Mucho gusto, María Fernanda. Esto pasó aquí. Fabián, mira, que lo que era, me equivoqué, es el da. Y por último, Maricler. Presente, profe. Eso, Gustazo. Es que no sé por qué no me está funcionando el micrófono. También pueden contestar por chat, no hay ningún problema. No sé, son muchos sentimientos. Es que me emociona estar llegando al final, cerrar esta etapa. Pero también hay muchos sentimientos. Muy agradecido con Daniel Milla, con la experiencia que me dio, la oportunidad de la experiencia que me dio. ¿Cómo está aquí? No, por aquí. No sé, tú. Qué curioso, se puede más leer, tú. Bueno. Bueno. Ok. Por lo menos de aquí a las dos y media. Vamos a ver. Otra cosa que podemos ver, pero es que me salgo de aquí. Listo esto. Vamos a abrir. En fotos prácticas. En fotos prácticas. Sí, lo encuentro. ¿Dónde tengo acá fotos prácticas? Porque después de un tiempo, yo ya. Aquí para no ser completo. A ver si me pongo a buscar. En todo lo que hicimos durante el cuarche. Aquí está fotos prácticas. De una vez voy a abrir. De una vez voy a abrir. Estos sí fueron a tal de cerebro. Eso sí, no tienen retoque. Y pincel. Siempre que brinca ahí. Es que lo tengo acá y a veces brinca y es. O alguien chateó, o alguien entró, o alguien se salió, o algo pasó. Y me brinco aquí. ¿Dónde están los pinceles? Vamos a copiar nada más el decalitoscopio. Pinceles. Con K. Calito A. Lo tengo calculado. Vamos a volver a Photoshop. Es así lo dice Mónica Photoshop. Y vamos a hacer una copia. Vamos a hacer una máscara con pincel. Puede ser que les guste o no. Pero bueno, es un efectillo. Simplemente hacemos una máscara. Ok. Le damos Control I. Listo. Ok. Y vamos a ver. Espérate. Más bien. Ah, ya me acuerdo. De vez que tenía su truco, tenía su truco. Vamos a hacer una capa nueva. La ponemos abajo. La pintamos de negro. Y vamos a revelar solo la imagen con un pincel temático. Vamos a importar pincel. Vamos a ver. Vamos a la U. Estoy en clase 15. Estoy en clase 15. Carguemos calidoscopio. Vamos a ir al final. Calidoscopio 2 ya lo tenía. Entre ocho. Y yo podría... Este me gusta. De pinto de blanco en la máscara negra. Puedo hacer como un collage temático. No hay más que le podemos dar a los pinceles. Inclusive podría. Dejemos aquí. Bien. Se pueden hacer muchas lo quieras. Vamos a dejar solo uno nada más. Vamos a volver a hacer una historia. Y pongo solo uno. Ah, pero pinto de blanco. Pinto de blanco en la máscara. Ya viene la lluvia. Y podríamos buscar otros temas también. Inclusive... Pere, 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 pere. Se me ocurre algo. Es cierto. Voy a buscar otro pincel. Este o este... Este es lindo. Bueno, puede ser entre tantos. Me cae por cualquier cosa. Sepan que puede. Mira. ¿Saben por qué me está saliendo así? Ojo, los valores del pincel estaba traveseando. Siempre revisemos esto. La opacidad. El flujo. Suavizado al 100. Y ahora sí, vamos a ver opacidad del pincel al 100. Flujo al 100. Suavizado al 100. Ahora sí. Queremos la vueltita. Y después le puedo... Rellenar ahí un pincel circular definido. De blanco. Lo que eras hay muchas. Increíble todo este mundo. Ok. Listo. Ese es el efecto. Máscaras. ¿Cómo es? Pinceles aplicados a máscaras. No, si me gusta. Voy a salvarle un ratillo. Guardar como... No, guardar como... Guardar una copia. Es ahora. JPEG. Eh... JPEG. En fotos prácticamente. En el momento de lo que es. No, no, no. Trato de ser dos copia. Estéreo. JPEG. No. JPEG normal. Con razón no salía. Guardar. Con buena resolución. Ok. Listo. Bueno. Esto no lo salvo. Listo. Ok. Bueno. Podría seguir, pero... Terminemos acá. Vamos a ir, entonces. Vamos a pasar por aquí. Vamos a dejar de compartir. Vamos a revisar. Solo por mi conciencia. En canvas. En tareas. Vamos a revisar. Sí. Estábamos. Anunciados. En jueves 28. 12. Mediodía. Las notas están actualizadas. Y todos para este momento están aprobados. Ok. Y ya les pasé. En la presentación. En la presentación. Y les pasé. Plantillas. O ejemplos de las presentaciones. De las presentaciones. Más bien. Les pasé. Ejemplos de las presentaciones. Y el video de la exposición. Para que sepan. Como es la dinámica. Y ya saben. Que si por algo falla el internet. Ahí tenemos plan B. Con teléfono. Yo compartiendo. Ustedes grabando. Un videíto. Entonces. Estamos claros para el jueves. Para terminar la clase por hoy. También sí. Yo sé que tienen. Mucho trabajo. Les deseo lo mejor. Sí. Hay la mejor de la suerte. Lo mejor de lo mejor. Que tengan muchos éxitos. En este. Y en todos los demás cursos. Y en la carrera profesional. Ya yo no los vuelvo a ver. Pero. Sí. Les agradezco. La participación que han tenido. Y la calidad de trabajos. Que han. Demostrado. Nada más queda. Ganarse los últimos puntitos. Con el último esfuerzo. El próximo jueves. Donde la clase pasa a ser. De ustedes. ¿Verdad? Son los protagonistas. Ese día. Para eso tienen. El video. Para que se inspiren. Pero es. Prácticamente. Repetir. Con formalidad. Lo que hicieron. En primer y segundo proyecto. Y de nuevo. Si surgiera algo. Puedo atenderlo. Mañana. Por privado. Si tuvieran alguna duda. O necesitaran algún consejo. Y. Si no tienen más dudas. Entonces. Estamos por hoy. Ok. Estamos listos. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Me despido. Chao. Profe. Nos vemos el jueves. En la exposición. Que tengan una bonita tarde. Me despido. Que les vaya muy bien. Igual. Chao. Bye bye. Chao. Gracias, Profe. Por ahí. También. Chao. 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 Gracias por ver el video.